Muy bien. Bueno, ya arrancó Beikoff y ya hay polémica. Luli estaba enloquecida por el tema de que buscan pastelero a Mateo. Y hay una profesional. Claro. ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Ya descubrieron? Y sí. Así no va. Qué disgusto. Esto es un disgusto. No, esto es un disgusto. Y además quisieron... Tenían que hacer un tractor de torta, Gabriel. ¿Vos sabés hacer pastelería? No, sí. Y le salió un dispar a mi gusto, ¿eh? Sí. Horrible. Pero se puede... Mirá lo que... Mirá lo que... Eso no. Mirá. Mirá lo que... Volvió Beikoff a la tele y antes de servir la primera porción de torta ya se les cortó la crema de nuevo, che. Y es que el polémico reality de cocina se había despedido tiempo atrás con un triste caso de fraude por parte de la ganadora. Y hoy regresa con una nueva sospecha de tongo. Pero antes del escándalo, conozcamos un poco mejor a los nuevos pasteleros amateurs. Ponele. 14 participantes de diferentes partes del país ingresarán a la carpa más famosa del mundo para intentar convertirse en el mejor pastelero amateu. Regodeate con los charutos. Es impresionante, ¿no? No me imaginaba que iba a ser así. ¡Oh, oh, mano, crack! Todo, ¿viste? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Démosle la bienvenida a Damián Betular, Pamela Villar y a la nueva incorporación de esta temporada, la queridísima Dolly Rigoyen. ¡Qué tragedia! Me acabo de esperar. Hoy más que nunca vamos a volar. ¡Están hablando de un paso! Queremos que hagan una torta que sea un pasaje de ida a su lugar en el mundo. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Mi lugar en el mundo es la Lucila del Mar, el lugar en el que vacacione con mi familia. Hermoso, hermoso. Me subió pronto a la cabeza. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Soy Gabriel Amato, soy taxista, soy de Chascomús y vivo en la ciudad de Bericia. ¡Ah, churros, churros! Mi gran sueño con el tema de la pastelería es poder abrir en un futuro una casita de té. ¿Cómo? Una casita de té. ¿Sí, servido? Servir té, café, con mis tortas, con mis preparaciones. Se pone nervioso cuando ve una bombacha. Levanto la mirada y lo tengo a vetular al frente. Leche, mucha leche. Hola. No, yo casi me muero. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien. Esto se va a descontrolar. Me estabas esperando más temprano, igual. ¿Me estabas esperando más temprano? Sí. ¿Qué me hubieras preguntado? ¿Se te para? No, estaba bien la crema, ahora como que ya me la respondí. ¿Me hubieras mandado un WhatsApp? No tengo tu número todavía. Tenés que llegar a la final mínimamente. ¿Cómo te quedó eso, eh? A mí no tengo tu teléfono, pero cuando lo tenga... Y ahora sí, señoras y señores, el Bolón que estrenó de esta nueva temporada de Bake Off. A ver, ponerme una película, vale. Bake Off estrenó su nueva edición. Una participante es Silvina Santarelli, esposa de Gabriel Milito. ¡Hola, barco! Un programa de Bake Off Argentina y ya saltó que la rubia Silvina es la mujer de Milito. Y que si es pastelera y vende tortas, no se puede vivir en este país. Es otra Argentina. No, tranquila. No, no, es como creo que la tranquila, por lo que habíamos visto, la tranquila del grupo. ¿Vestruedad? Soy muy tranquila en mi vida, en general. ¿Vestruedad? Mi lugar en el mundo es mi casa, mi cocina. ¿Qué me acabo tomando? Bueno, la cámara quería. ¡Y sacame fotos! ¡Qué f*** tú has pensado! Algo con pasta de goma voy a hacer. Algo muy delicado, porque yo la decoración soy muy... No sos buena, pero no te sentís. Y por algún punto débil. Miente, miente, que algo queda... ¿Vas a mostrar la debilidad del primer... Sí, sí, porque la verdad es que hay que reconocer lo que uno... Vos dijiste que tenía que hacer la carta de presentación. Ella se va a presentar y está en el punto débil en la decoración. ¡Chau, si bien éxito! Si nota que está guionado y que son buenos actores. A ver qué admitió. Mamá Silvi Cocina, gracias Pedro y Fede. Tan humildes y solidarios siempre. El lunes, hermosa clase en mi cocina. Para intentar convertirse en el mejor pastelero amateur. ¡Basta de mentir! ¿Vos viste el break-off ayer? No, no, nunca, nunca la pongo. No, no lo vi. No, no lo vi. ¿Alto mensaje tiraste, perrito malvado? No, 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 no pude. Me apenó. ¿Tiene que ver con que vos la pasaste mal en Bake Off? ¡Claro, boludo! No, no, tiene que ver con todo lo que me pasó a mí, con todo lo mal que la pasé. Con todo lo mal que la pasé. ¿No lo viste? Ah, míralo, 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 míralo. El ganador de Bake Off, Argentina, el gran pastelero. Es. Seguido. ¡Samanca! ¡Fuiste una ganadora! Sí. Y después empezaron a investigar que vos eras profesional. ¿Vos sos profesional? Ah, ah, ah. Así hago pete yo, Edu. No estudié pastelería, no tengo el título de pastelera. Pero como bien sabes, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros. ¿Eh? Además, negada en el formulario de inscripción. ¡Ay, yo me puedo creer! Pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia y además no recibas el premio ni el título de mejor pastelera amateur del país. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. En realidad fue dos puntos de la declaración jurada que yo comprendí mal porque si habías trabajado en gastronomía yo entendí como en pastelería, en gastronomía. ¿Qué hijo de pollo? Yo no puedo creer. Vamos a revisar qué puso en Twitter. ¿Cómo es que Silvina es pastelera profesional? Nah, nah, la tendré que sacar de mi lista, Bake Off Argentina. Tranquilo, muchachos, no pasa nada, no pasa nada. Una equivocación. Me mentiste un poco porque me dijiste que tu debilidad era la decoración y... No, eso lo practiqué, te lo prometo. Esa, no, 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 lo practicaste. Te lo practicé, te lo juro que es la segunda vez que lo hago. ¡Es mentira eso! Me duché, puse una peli y volví a entrar a Twitter para enterarme que ya saltó la ficha con Silvina. ¡Excelente, Bake Off Argentina! Mentirosos. Hipócritas. Es impecable. Gracias. ¿Qué demás? Silvina, qué suerte que te presentaste a Bake Off. ¿Eh? Qué lindo tenerte. ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? ¿Cuál fue la peor opinión que... la crítica que tuviste en las redes, la peor? Que me muera. ¡Apa! ¿Terminará esta temporada con otra final fallida? Dolly, pone orden ahí que esto al final es un viva la pepa. Una pepa de membrillo. ¿Cachano? Y aparte viste mucha onda, mucho doble sentido. Ya lo decía Martín Fierro, experto en pastelería, en la cama no se enfría. O en el sexo no se enfría. Porque los pasteleros y pasteleras son todos picantes en la intimidad. Para mí son empalagosos. Empalagosos. Y ya la vimos a Maru Botana con el hielo. Y es pastelera. ¿Qué mejor ejemplo? Con un hielito se te llama. Claro, imagínate. Una película erótica. Por lo cual. Los que van a la televisión ahora están teniendo un gran fiscal, que es el público. El público. El público no perdona. Yo me acuerdo cuando estuve con Politi en Ojos que no ven. El público nos avisaba cuando había participantes truchos. Y Politi un día echó a uno al aire. ¡Ah! ¡Oh! Politi están avisando y al aire lo echó. Lo que pasa es que para mí el límite no es tan claro el límite de si vendiste un par de tortitas. Claro. Si hiciste... O sea, obviamente que todos los que se presentan y los que llegan a esa instancia... Algo saben. Algo saben. O sea, no va a cualquiera. No va a Ani Ventura que no sabe hacer... Que solo la chocotorta. Claro. Lo bueno que... Apenas sabe hacer una chocotorta. O sea, obviamente algo saben... ¿Alguna tortita vendiendo? ¿Por qué? ¿Vos sabés cocinar? No. Sí, por eso. Pero dejé en mi lugar que pusiste... Yo un pudín de limón con semillas de amapola te hago. ¡Qué cool! Bueno, que había una edición que había una chica que había tenido una pastelería de lujo, no sé si, en la calle de Rivadavia, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Una que le decían... La aparición, ¿no? ¡San Santa! No, pero no era. Pero si una vez hiciste un curso de pastelería, no sos profesional. Sí, la gente se pone muy enojada. Sí, sí. La gente se exagera demasiado. Lo bueno es que saltó... Esto saltó al principio, ¿no? Pongámosle fichas al público para quedar melido y ahí te lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias!